La propiedad intelectual es un conjunto de derechos legales que protegen las creaciones de la mente, como los inventos, las obras artísticas y los diseños industriales. Estos derechos permiten a las personas creadoras controlar el uso y la explotación de sus obras, incentivando así la innovación y la creatividad. Existen diversos tipos de propiedad intelectual, cada uno con características específicas, como patentes, marcas y derechos de autor, que ofrecen diferentes niveles de protección legal. Si desea conocer más sobre este tema, consulte el documento ¿Qué nos dicen los datos?, disponible en el repositorio institucional. ¡Gracias! ¡Gracias!